Precisamente, ahorita que mencionas la parte de la carne, creo que alguna vez me mencionaste que estabas, no sé si haciendo alguna investigación sobre la parte como de obtenerla, ya ves que luego lo que, no sé si sea un mito, de la parte de la proteína animal, que solamente la puedes encontrar ahí, pero creo que no es cierto, ¿verdad? Tú me sabrás responder mejor. Bueno, en este habla pues acerca del vegetarianismo, ¿no? Y al nosotros quitar elementos de una dieta, por ejemplo, nosotros quitar carnes o alimentos de origen animal, que sean quesos, leche, huevo y todas las carnes, pues obviamente estamos quitando aporte de nutrientes, por lo tanto esos nutrientes tienen que compensarse de alguna u otra forma con los alimentos que nosotros decidimos incluir. Y pues eso pasa, si nosotros quitamos las carnes, las carnes nos dan ciertos elementos. Quizá la proteína no sea el mejor ejemplo de lo que nos está faltando, porque al final de cuentas nosotros tenemos alimentos que tienen proteína, que la proteína es uno de los elementos principales de nuestro cuerpo y es importante, pero pues así tenemos otros. Pero pues tenemos alimentos vegetales, o sea, todas las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, habas, también nos dan proteína. Los cereales nos dan proteína. Entonces sí tenemos elementos donde tomarlo, pero quizá se vuelve más complejo con otro, quizá con el hierro, con la vitamina B12, con el zinc, eso quizá se vuelve un poquito más complicado de compensar. Y bueno, a mí lo que me gusta mucho de este tema del vegetarianismo es, existen personas que son vegetarianas por elección, por convicción, por creencias, por impacto ambiental, que hay mucha información y mucho que cuestionarnos respecto a eso. Pero existen personas que son, que omiten las carnes por exceso, porque no lo pueden comprar, porque no lo pueden incluir todos los días y que al final de cuentas ellos necesitan compensar esos nutrientes que nosotros no estamos obteniendo con la carne. Y que ahí se vuelve más complejo, porque alguien que es vegetariano como que dice, ok, yo no estoy poniendo la carne, por lo tanto tengo que buscar qué elementos compensen lo que yo estoy quitando. Y alguien que no la pone por economía no se va a cuestionar qué elementos estoy, no estoy poniendo en mi dieta y que necesito compensar porque necesito una alimentación saludable si yo quiero tener un estado de salud adecuado. Ya ves que también en estos tiempos se van haciendo nichos de diferentes cosas, se van poniendo como de moda ciertos temas entre diversos grupos, por ejemplo, uno de ellos es precisamente la nutrición. O sea, como que se puso de moda de un tiempo para acá, el meterte al gimnasio, empezar a hacer ejercicio, pero muchas veces no es tanto por salud, sino por ser parte de un grupo, ¿verdad? Bueno, qué tanto tú dirías que sí estamos teniendo un avance en la parte de conciencia, precisamente de decir, pues a lo mejor no me puedo meter a tal gimnasio, no me puedo comprar tal comida, porque también pasa mucho que vas con un nutriólogo y te digo, a mí me ha pasado, no digo que todos, pero sí, existen algunos que sin preguntarte tus condiciones, sin preguntarte tus ritmos de vida, te dejan ciertas cosas y esto termina también siendo una limitante para que cumplas con tu dieta. Incluso sin preguntarte si tienes algún problema que no vas a resolver tú como nutriólogo, pero a lo mejor algún problema psicológico que tienes que también, yo pienso que hacer mancuerna con las otras partes para dar un tratamiento integral. ¿Qué tanto crees que sí vamos avanzando hacia esa dirección, Dani? Es complejo. No sé, o sea, no estoy muy segura cómo responderte esta pregunta, pero al menos te diré lo que yo pienso. De inicio, bueno, algo que nos corresponde a nosotros es que cuando nosotros decidamos modificar nuestra alimentación, pues nos demos cuenta que es un profesional de la salud. O sea, nosotros estamos en todo nuestro derecho de poder decir al nutriólogo, así como que, pues, me gustaría ver tú. O sea, incluso nosotros pues tenemos que mostrar nuestra cédula profesional, de que somos un profesional de la nutrición y que además de eso tenemos una cédula, tenemos un título, porque pues también algo que pasa con la nutrición es que todos pueden opinar de la nutrición, todo, todos, todo mundo opina. Y pues al final de cuentas es normal, ¿no? Todos comemos, todos decidimos de alimentos, todos, o sea, todos tenemos una opinión porque todos lo hacemos. Pero entonces hay que tener mucha conciencia cuando nosotros decidimos que alguien más puede modificar nuestra alimentación. Entonces, de inicio, si esa otra persona no es un nutriólogo, pues ahí es algo, algo que nosotros no deberíamos de aceptar. Porque al final de cuentas nuestra formación nos hace estudiar cinco años para poder modificar la alimentación de una persona. Eso no se compensa con un curso de seis meses. Eso no se compensa que una persona sepa comer adecuadamente y le funciona a él. Eso no significa que la brinde de capacidades para poder orientar a otras personas. Y pues básicamente nosotros nos preparamos para eso. Y hay mucho en esa formación. Entonces, pues también ahí, ¿no? Si estamos permitiendo que alguien más modifica nuestra alimentación, pues podemos esperar eso. O sea, podemos esperar alimentación que no son adecuadas para nosotros, alimentación que son caras, una intervención incorrecta, malas prácticas en cuanto a alimentación, restricción de alimentos, que pases hambre, que te puedas desnutrir, que haya riesgos. Obviamente lo podemos esperar. También estoy de acuerdo que existen nutriólogos que hacen prácticas que no son las adecuadas. Y pues ahí está en nosotros como decidir seguir o no seguir. Pero siempre que alguien no adapte la alimentación a ti como individuo, porque tú estás yendo a que te dé una alimentación especializada, pues es algo, ¿no? Que tú puedes decir, no, por aquí no es y esto no es lo que estoy esperando. En cuanto a avances, básicamente todos sabemos que tenemos que comer bien, que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que evitar hábitos así como fumar, tomar, ¿no? O sea, todos lo sabemos. Eso es algo muy generalizado. Creo que ahorita con la pandemia también se dio como esto de la salud es importante. O sea, tú necesitas estar sano para poder estar bien. Creo que hay avances, pero no sé si todas las personas están teniendo los recursos para decir, sí, quiero yo empezar a cuidar mi alimentación. Creo que también hay muchos avances cuando ya los médicos comienzan a reconocer. Y hay muchos médicos que ya están haciendo esto, porque al final de cuentas es la figura de salud que guía a todos los demás profesionales de la salud. Entonces, ya que el médico esté reconociendo la labor del nutriólogo y le diga a una persona que tiene una patología, si tienes diabetes, entonces te recomiendo que también vayas con un nutriólogo para que haga tu manejo. Eso es un avance enorme. Entonces, en ese aspecto sí. Hay personas también, ya tenemos más acceso a la información. Entonces, a veces, como buscar, tratar de informar, cómo hacer alimentación saludable, cómo tener otras opciones. Creo que también ese es avance. Creo que sí lo hay, pero falta mucho, mucho, mucho por hacer todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!